La champeta es demasiado heterogénea, no es como que tú digas, ah, ok, este es el sonido de la champeta. No, nada más, el peluca es lo único que tú puedes decir, este es el sonido de la champeta. Por eso, lo que se paga. Antes de eso, puede ser cualquier cosa. Ah, bueno, quiero, no sé, sonar acá, sonar en radio, hacer una canción para estar pick-up en ese momento. Y cuando tú ya consigues, por lo menos dentro de la champeta, cositas que yo con 16 años, ya, no, que premio Luna ya me lo gané. Es que esta vaina, que salí una canción en radio, en número uno, en Olímpica, en la otra, en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Mata, en Montería, en San Andrés, en tal, ya lo hice. O sea, no es que sea algo poquito, ni sea algo pequeño, porque eso lleva a su trabajo y es bien complicado. Pero una vez que ya lo haces con 16 años, estoy viéndolo a nivel histórico de la champeta, como que siempre hay ahí un parte de agua, una persona, un game changer. Este, no sé, lo fue Viviano Torres en su momento, Anne Swing. Después, Elio Bun, que fue el primero que pegó una así nacional, que podía decir, no, yo pegué una champeta nacional. Después, podría decir, este, el Zaya. El Zaya. Este. El afinado. El afinado. Bueno, sí, aunque él. Es la misma. Pebió de la misma fuente que el Zaya había abierto para afuera. Este, Kevin Flores, cuando llegó, que puso a todos, ha trabajado de una manera distinta. A Del Tremendo. También es otro game changer, bro. Porque puso a los DJs a moverse de una forma distinta también. Cambiaron hasta la forma de lanzar canciones. También. De lleno también a Peye Nato. Hice un par de temas para hablar con de Diego Daza. No sé si pillaron por ahí una vainita que Diego hace con Rochi. Con Rochi. Que este estaba criticando. Bueno, ese tema lo hice yo. No, güey. Yo te digo que todo eso es manejo. No es que el modelo de negocio que es esto. Porque al final de cuentas, si nos ponemos a mirar cuántos shows hacen. O cuánto están ganándose en general el proyecto. Puede que te lleves una sorpresa de que el artista de Afro esté faturando menos. O esté faturando más. Pero a nivel de cómo se muestra hacia la calle. De cómo se muestra hacia el público. Tú dices, este man está más arriba. Porque lo estás viendo rodeándose con gente más fuerte de la industria. Lo estás viendo haciendo trabajos más grandes. Aunque esté el pelado, esté tocando todos los fines de semana. Y esté haciendo shows. Claro. Y además porque ya viene agarrado de una industria que viene de África. Que esos manes están haciendo estadios. Y qué pasa es que tú ves a un Bornaboy haciendo estadios. A un whisky de esos manes así. Que tú dices, están a un paso de nosotros. Y es que si tú ves que cuando Isi se le acerca a Yossi. Es porque tú dices, algo está pasando. De que estos manes están escuchando a Yossi. Fíjese, como te digo, están a uno o dos pasos de distancia. Claro. Así que de ese modo sí lo veo. Como que haciendo Afro es más fácil llegar a esos niveles que haciendo Jumpetta. De Karol G con la vaina de la película El Gato. Bueno, fíjate. Si te pones a analizar la percusión de la vaina del Gato. Y la percusión de la de Luis. Eso es la misma. Es la misma. Tiene hasta el mismo. Tiene hasta el mismo oído. Hasta el mismo oído. Vale como que ya viene con la vaina. La misma percusión. Hasta los mismos redobles. Esos son los mismos. Yo decía, yo voy a poner las dos canciones. Pues así no es que me está engañando el oído. No, es la misma percusión. Y se entiende. Es el mismo productor. Y está tratando de llevar esa percusión. A que cuando digan. Ah, es el Jumpetta. Echa en Medellín. Ya tú sabes que es ese. El lobby estará haciendo como que una lucha. Pero suave. Calladito. Para que pase. Puede ser. O quiere ser su propia lucha. Es su Jumpetta de él. Incluso puede ser también. Claro. Claro. Escuche. Ah, este es el Jumpetta. Pero este es el Jumpetta del lobby. El Jumpetta de Medellín. No, pues imagínate. Que no sea una sorpresa. Para ejemplo. Era una sorpresa. Guau. Asustos va para Europa. No hay una bacana. Debería llegar a un punto. En el que eso no fuera una sorpresa. Que fuera. Otra vez va a Asustos por Europa. Ah, que chévere. Bueno, vamos a esperar. Vamos a ver cuando anuncie la gira. Vamos a ver cuando anuncie la gira. Mister Pla también. Vamos a ver cuando anuncie la gira. Luister. Exacto. Que sea así. Que ya estemos esperando. Cuál va a ser la siguiente gira. De un artista de Jumpetta en Europa. Eso sí es cierto. Pero papi. Como dos semanas libre. Pero papi. Eso son muchas veces. Y acto que asumen los mismos artistas. Ok. Es más el web. Todo bien que yo le pago el vuelo para que se regrese. Claro. Que te apuesto que viene y hace la vaina. Pero aquí no. Espera que venga para ver. Para ver si lo pillamos. Sí. No quieren gastarse el poquitico para comprarse las papas. Nah. Es que también es complicado, bro. Recuerda que la mayoría de manes de acá que logran hacerse un nombre. Son gente que viene del barrio y que le ha costado hacerse, no sé, lo que les costó su casa o lo que les costó su carro. Pero hay que gastar plata en otras cosas. Y eso sí es cierto. Al final terminan comprándose unos zapatos triple A de 600 lucas. ¿Qué es lo que te decía? Si tú amas eso, invierte. Claro, claro. Hey yo, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos Flow Good Music, la plataforma más cabrona de la ciudad de Cartagena, Colombia. Estamos activos hoy en Flow Good Music 2.0. Bobby Sierra en la casa. Yo, a ratos sin venir, bro. Está bacana la vaina. Está relleno. Me gusta. ¿La última vez cuándo fue? Yo creo que fue, sí, fue el año pasado cuando... Como papás. Exacto, cuando pedí el disco de oro de Royce. No, ni siquiera es de Royce, es de Joey Montana con Gracie. Sí, fue hace ratico. ¿Año pasado o antes? O fue como inicios del año pasado. A todos los invitados que traemos aquí, nos tienen que dar 100 lucas de aguinaldo. Bueno, tú eres primero, sí. A ver, se acaba, ¿eh? O sea, yo sí es primero. Sí. Bueno, pero en pesos o en dólares. Como va, mejor, si lo quieres dar en dólares. No traje pesos, man. Entonces, Necky. Aquí tenemos Necky y tenemos Paypal. Necky. ¡Ah! El Necky gringo, el Paypal. El Paypal. El Necky gringo. Papi, ¿qué? ¿Cómo va la vaina? Cuéntamelo todo. Bueno, hermano, mejor que mejor, papi. Ando, trabajando. Bueno, había estado esta última semana relajado porque había volado mucho en estas semanas anteriores. Así que me tomé esta semanita de vacaciones. ¿Qué es la gente? 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 He volado. He volado mucho. Eso me recuerda a una... Yo he volado de otra forma en la casa, pero... Ey, 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 ey. Hay diferentes maneras de volar. Ey, ey, ey. O sea, en la semana anterior a esta, marica, pillé 12 vuelos en esas mismas semanas. Estaba cabreado. Mano, eso me recuerda una frase de un reggaetonero que al final de una canción dice que ya estamos volando tanto que casi vivimos en un avión. Hay semanas que me ha tocado vivir en un avión. O sea, por ejemplo, un día que tenga, no sé, tres vuelos al mismo día. Que es cansón. No sé. Por ejemplo, el viernes este, retomo actividades. Voy para El Salvador y hago Cartagena, Bogotá, 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 Costa Rica, Costa Rica, Salvador. Ese día. Pero bacano, bro. Vuelos de cuatro horas. Normalmente cojo una moto de aquí, el campestre, el campestre al mercado, el mercado va a jugar a una lancha para tierra. Y se demora más. Con escala, con escala es más barato. Con escala en boca grande. Oye, ¿tú sientes que tu vida ha cambiado ya aún como tú querías vivirla? Broder, pues yo siento que estoy viviendo como quería vivir. Eso es lo importante. En fin de cuentas, no sé si viéndolo desde fuera, para la gente sea mejor o sea peor, pero para mí viéndolo desde mi propio punto de vista, estoy disfrutándomelo al mar. Está ubicé culero. Sabroso. Está plena. La Compton. Ah, sí, la Compton. ¿Has recordado cuando la película, la serie? Sí, en estos días me la volví a ver. La de Strayer a la Compton. Seis veces me la he visto yo ya. Voy como por la tercera o la cuarta que me la veo. En WWE. Sí, sí. No hay que cuidar ti, tú. Eso mismo. Oye, sí, pero fíjate. Había mucha gente que, bueno, como tú dices, bro, y yo siento que muchos artistas llegan a ese momento. O sea, han habido cantantes y compositores que la gente dice, los amo como en otro ámbito. Oye, ¿cuál es tu sueño que es en real, real? A mí lo que me gusta es hacer canciones, bro, ya. Oye, ¿cuál es tu sueño que es en real, real? A mí lo que me gusta es hacer canciones, bro, ya. O sea, el resto, si la canto yo, la canto tú, la canto otra vez. Porque hay mucha gente que quiere ser artista, pero es para que, para el faranduleo, que la tarima, que. No, ya, bro, yo pasé por eso con 15, 16 años. O sea, como que hoy ya eso no me hace tanta ilusión porque ya lo vi. Cumplí 25 hace una semana. O sea, yo empecé así a hacerme más o menos conocido en la calle por ahí hace 10 años. El boy con 25 ya te veo suyo. Ya se, imagínate. Entonces, la diferencia entre alguien que se vuelve popular ahora con 20 años, claro, obviamente va a ir con la ilusión que yo tenía cuando tenía 15 años. Claro, claro, bro. Ya, o yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en, marica, tengo que pagar esta vaina, tengo que pagar esta otra vaina. Ya estoy pensando en otras cosas y obviamente estoy disfrutándome más el proceso creativo que es lo que más yo quería hacer siempre. Obviamente me sirvió, me sirvió en principio que la gente me conociera por las canciones que sonaron por acá y toda esa cuestión porque a fin de cuentas eso lo que hizo fue que yo me hiciera un nombre dentro de la industria aquí en la costa. Claro. Y ahora me interesa más hacerme un nombre dentro de la industria ya a nivel latinoamericano en general y bueno, y a nivel mundial obviamente que eso es lo que uno busca. Bobby, en la pasada entrevista que uno te hizo tú tenías como que querías una lucha por la champeta así dentro del sol, ya te estabas dentro del sol y la vaina. ¿Cómo va a ser un movimiento que tú...? Pues bueno, en ese momento me acuerdo que justo había dejado de trabajar con Kevin para esos mismos días y tal. Ahorita estoy trabajando con una artista nueva de acá, se llama Alana, tal vez ustedes ya hayan visto cosas de ella. Por ahí ya hicimos la primera canción, cosa de Tremendo, ha funcionado bien, tanto en redes como en el pick-up. Ahora falta ya el lanzamiento oficial y veo cómo funciona para la calle. Y sigo haciendo mi cruzada, mi cruzada por la música de Cartagena, tratando de que mi gente de acá pueda llegar a los lugares más altos posibles. Siempre estoy, cada vez que viajo, mostrando la música de aquí, enseñando. Bobby otra vez viene con su champeta, así, ven con mi champeta a enseñarse a todo el mundo porque a mí me gusta la música que se hace aquí. Es un momento donde tú estás en campamento y empiezas a mostrar. Y enciendo a esa gente y que el rey derrocha volumen 47. Es muy hermoso. Y empiezo a mostrarle... Oye, porque cuando tú le muestras una champeta subiendo a Julín, ¿qué le muestras tú? Ok. Bueno, con la gente que es más caribeña es más fácil. Con esta más rápida. Claro, porque a fin de cuentas son ritmos de fiesta, son ritmos alegres, parecidos. Pero, por ejemplo, yo enseño la música de champeta a alguien de España, de una ciudad central de Madrid, por ejemplo. Se le hace difícil entenderla. De hecho, yo he enseñado canciones de Enzicar, que yo digo que Enzicar para mí es el mejor de champeta actualmente. Y me dicen, ah, ok, pero eso es como un pop, me dicen. Al inicio me dicen, ah, eso es como un pop, me gusta. Pero después, en la mitad de la canción para adelante, cuando cambia todo y viene el peluque, ya como que le cambiaste el sistema. No entienden hacia dónde va la canción. Tiene otra cosa y tal. Exacto, porque la canción, sobre todo las de él, empiezan bien melódicas, cantándote bien bonito desde el inicio. Y de repente te entra el peluque y dices, miércoles, ¿qué es esto? Un cambio. Exacto. Por eso que yo digo, yo siempre he dicho, no sé, en mi pensar, de que la champeta debería tener, o sea, una parte sola del peluque y la parte esta melódica, que es lo que le llama el afrochampeta. Deberían existir. ¿Cómo que tú le dices? El afrochampeta. Aguante, tú dices que deberían existir dos tipos de champeta. Una champeta que sea solo, melódica, consumible por una parte y otra. Como cuando estaba el reggaetón. Como cuando estaba el reggaetón. El afrochampeta. El afrochampeta. El afrochampeta. Y había uno más bonito, si me entiendes. Claro. Puede ser. Aunque, lo que yo creo es que debería entrar el peluque lo más rápido posible. Para que la gente no sienta el cambio allá en la mitad de la canción. Es lo que hacen los medios. Exacto. Que ya tú... Van 25 segundos de la canción y ya tú sabes para donde va la canción. Ya entiendes el peluque. Los medios inician ese. Exacto. Prácticamente con... Sí. Por eso creo y Ronnie me encanta lo que lo hacen. Ahora que tuviste que el encicada para ti es el mejor artista de champeta que... El mejor intérprete. Por lo menos a mejor en cuanto a interpretación, a cantar, me parece el mejor. Ahora mismo que está dando como que los mejores números, los mejores de Luister, ¿cierto? Sí. Luister está haciendo un trabajo buenísimo. ¿Cómo lo veis? Y convivada con la gente de allá que está chévere. O sea... Bueno, Luister también tiene un público grandísimo, bro. Lo que digo es que ya es a nivel de gusto. Ya si le pones a nivel de, no sé, de número, tendrías que poner a Luister por encima de Cigar y de todos los de esa misma generación. Por ejemplo, y a nivel de show, me gusta Chris y Ronnie. Y a nivel de performance en vivo, yo digo que Chris y Ronnie son la verga. Y a nivel de interpretación, en Cigar. Eh, Bobby, viene acá. Tú no has pensado en seguir haciendo champeta para los picoy y cosas así. Me da flojera, madre. O sea, no, yo me pongo a escribir. No está cómoda ya. Me pongo a escribir. No, no, no. Yo me voy así, papá, me escribo una canción. Llego y digo, hey compa, escribí dos canciositas ahí como de champeta y tal. Entonces, cojo, la grabo y después digo, ah. O sea, la mando, mando en picoy y duran seis meses por allá y no quiero sacarla. Por ejemplo, el año pasado hice una vaina bien chévere con Sogui Muñoz. Eso. Que cuando él empezó ahí en el imperio de nuevo y tal, le hicimos una canción que se llamaba Amigos del Bolsillo, que de hecho funcionó bastante dentro del picoy, pero ya después se pasaron los meses y los meses. Y yo dije, no, yo no voy a sacar esa vaina ya, ya que se queda ahí. Y canciones, o sea, producciones para tirar la YouTube de champeta, tú y así. Bueno, eso sí podría ser tal vez. Tal vez. Porque, no. De hecho, yo cojo en cualquier momento y subo una canción. Hermano, que, hermano, que, hermano, efectivamente estamos frente a un artista que ya está en otro nivel, ¿sí me entiendes? No, bro. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Y me decían que es que la champeta también le hace falta tutoriales. Eso también es cierto. Porque no hay como que tutorial de cómo hacer champeta. Claro, para que un cachaquito que le gusta la champeta y que quiere hacerla, pero que escuchándola nada más no le puede descifrar los códigos, que encuentre un man en YouTube que le diga, hey, este es el bombo, este es el redoblante, esta es la vaina. Eso sí es un tutorial. Este es de rancha. Este es de rancha. Este es tutorial de rancha. ¿Cómo le dirías? Es guay. Es guay. Es guay. Es la verdad. Sí, 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 él subió la vaina, él subió la vaina, él subió la vaina. Yo vi que es verdad que él subió un tutorial una vez, pero no sé si lo subió a YouTube, nada más quedó en Instagram una vez. En YouTube y en Facebook. Sí, sí. Pero fíjate, yo pienso que el final de un artista, de muchos, porque hay muchos ejemplos por ponerte, por ejemplo, si es Dr. Dre empezó cantando, ya que estamos aquí hablando de Compton y de Nicky Aguilado. Papi, Jay-Z empezó cantando. Jay-Z ya es un businessman. Entonces, yo pienso, exacto, yo pienso que de pronto empiezas como cantante y tal, pero ya después empiezas como a producir, ves como otra industria. Hay muchos que están en el beat. Y bueno, también se, no sé si, bueno, y ahí si nos desviaríamos por decir Nicky, Nicky Yang, hermano, ya no hace conciertos, ya no le interesa. Montó un podcast, ya otra vaina, está relajado, ya que como que... Que la industria ahora es muy... No, no, tanto, ¿sabes cuántos shows ha hecho ese man y todo lo que amerita un show? Desde pruebas de sonido, desde todas las vainas hasta salir a tirar el show. Y también que las metas cambian. O sea, las metas cambian. Tu mentalidad cambió cuando ya tú estuviste como arriba. Pues, obviamente, a medida que tú vas subiendo escalones o que vas abriendo tu mundo, que vas conociendo a otra gente, otras industrias, tú vas también cambiando de meta. Lo que te decía en principio, ah, yo quería grabar una canción, por ejemplo. Ya, la grabé y dije, ah, bueno, ya lo hice. Ahora, ¿qué hago? ¿Cuál es el paso siguiente? Ah, bueno, quiero, no sé, sonar acá, sonar en radio, hacer una canción para estar pick up en ese momento. Y cuando tú ya consigues, por lo menos dentro de la champeta, cositas que yo con 16 años, ya, no, que premio Luna ya me lo gané. Que esta vaina que salí una canción en radio, en número uno, en Olímpica, en la otra, en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Mata, en Montería, en San Andrés, en tal, ya lo hice. O sea, no es que sea algo poquito, ni sea algo pequeño, porque eso lleva a su trabajo y es bien complicado. Claro, claro. Pero una vez que ya lo haces con 16 años, tienes 20, 25, 22, 23 años, y vas a hacer las mismas cosas y tú dices, como que estoy repitiendo el mismo ciclo, estoy haciéndolo aquí en bucle, circular, y nada, no aguanta. Claro. Y la competencia tuya real, real era el Sider. Ah. Bueno, en esa misma época, yo me acuerdo que cuando yo salí con la primera canción a mí así que se hizo grande, de la misma generación, de hecho, del mismo año, nos llevamos con unos meses de diferencia Sider, Luister y yo, pero Luister salió como un año y medio después. O sea, si no estima, hasta en los premios Luna, el 2015 se lo llevó Sider, el 2016 me lo llevé yo y el 2017 se lo llevó Luister. O sea, iba así seguido. Ah. Y estaban también Mickey Love y JB. Bueno, John F. ya venía desde antes, ya llevaba como 3, 4 años antes de nosotros. Pero así, después, papi, sentí como un parón, por así decirlo, hasta la pandemia. O sea, entre 2018, 19, 20, eran como los mismos que ya estaban ahí metidos. Hasta que llegó esta generación nueva donde están los Kavings, los Encicars, los Carries, toda esa gente. Y, joder, vinieron con un estilo bien chévere y también entraron los DJs nuevos. Los DJs ya, los Andy Alarca y toda esa vaina que también refrescó esta vaina. O sea, se necesitaba eso. Claro. Hermanito, ya que me hablas de metas, de que las metas cambian y eso, ¿cómo visionas a un Bobby Sierra en 5 años? Bro, yo no sé ni en qué voy a desayunar mañana, honestamente. Así que verme de aquí a 5 años es como bien complicado. Yo lo único que sé es que voy a seguir haciendo canciones. Afortunadamente estoy con una empresa bien seria, con Sony, que se encarga de conseguir buenos trabajos, de juntarme con gente interesante, con gente chévere. Y, bueno, sobre todo este año, yo creo que las canciones más grandes que he hecho en mi vida las he hecho este año. Y van a salir, tanto este como el próximo año, pero temas grandísimos. Que eso me van a pagar un buen rato las facturas. Pero bueno, yo voy a seguir haciendo canciones, bro. A seguir haciendo canciones. Bobby, humildemente ahí el internet. No sabes qué vas a desayunar, pero no por plata. Exacto. No, porque, como dice la canción, yo no sé mañana, yo no sé mañana. Por plata no es. Por plata no es. Porque si le da la gana a desayunar. Exacto. Ahí en las historias de Flo yo publicaba como que cuando Kevin llevó a la champeta, agarró un cambio, ¿cierto? Claro. Pa' mí. Ahora que llegaron los pelados, pa' mí. Con Kevin. Pa' mí. O sea, cuando Kevin llevó un cambio. Y pa' mí ahora que llegaron los pelados del lado, creo que la vaina también se está viendo un nuevo aire en la champeta. O sea. O sea. Yo cuando vi que Gaby, creo que fue Wanda Gaby. No, estos afrochampetas me llamó mucho la atención. ¿Tú me entiendes? ¿Pero quién puso la vaina en la afrochampeta? ¿Sabes? Yo la vi en un comentario de Flo, pero Wanda Gaby. ¿Qué puso ahí? Eso. Entonces yo me llamó. Eso fue hace como 4 o 5 días. Se retrata ahora. Y yo la puse, ¿sabes? Yo la puse ahí en Flo. Entonces. No, yo vi ahí y la publicación se ha movido bastante. ¿Pero qué opinas tú de la afrochampeta? Está bien que le pongan el nombre que quieran ponerle, pero a fin de cuentas el apellido es el que va a quedar. Es verdad, porque siempre que pasa algo con la champeta y le dicen otra cosa, ¿por qué? Como que los otros van con tanta pelea de que no es de que si es, ¿qué tal? Que la mata. Que la flore. Que la veníamos haciendo. Es el primero. Es como les entró un recelo. Ok. Y daño como la vaina. Yo he visto, ya viéndolo a nivel histórico de la champeta, como que siempre hay ahí un par de agua, una persona, un game changer. Este, no sé, lo fue Viviano Torres en su momento, Anne Swing. Después, Elio Bun, que fue el primero que pegó una así nacional, que podría decir, no, yo pegué una champeta nacional. Después, podría decir, este, el Zaya. El Zaya. El Zaya. El afinado. El afinado. Sí, aunque él. Es la misma. Se vio de la misma fuente que el Zaya había abierto para afuera. Este, Kevin Flores cuando llegó, que puso a todos a trabajar de una manera distinta. Jader Tremendo. Jader Tremendo. También es otro game changer, bro. Porque puso a los DJs a moverse de una forma distinta también. Cambiaron hasta la forma de lanzar canciones. Cambiaron los volúmenes. Exacto. Ya, se acabó esa vaina. Bueno. Y ahorita, como te decía ahora, los DJs nuevos que llegaron, que dijeron, bueno, vamos a poner la música que nosotros queremos poner, nos vamos a poner esta champeta de toda la vida que empieza diciendo el nombre de nosotros bien duro. Ah, flaco, flaco, chagua. No, qué carajo. Vamos a hacer canciones. Vamos a hacer canciones. Y están haciendo música buena. ¿Tú sientes que estos palitos cambian de huevo? Que al final todo eso es champeta. Todo eso es champeta. Estas palitos cambian de huevo. Claro, bro. Indiscutiblemente. 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 Y están sonando esas cancioncitas. Tú las escuchas sonando en el centro. Las escuchas sonando en los restaurantes. ¿Sabes qué estaba viendo? Un artista de afro puede tener más viejo. Hamilton puede tener ¿cuántos años? Como tres años. Como tres, cuatro años. Y ya tiene tres años y se reúne con todos los manes en la industria arriba. Y el de champeta hay unos que tienen como... 10 años. 10 años. Llega como que... 36 años. No, 36 no. Claro, le da la trayectoria. Pero vamos a poner que uno que tenga los mismos tres años todavía no se sienta con la gente. Con el cigarro. Que es antes de la pandemia. Claro, exacto. Son artistas así de... Y no. Y la mujer lo negocio acá con el afro que será más rentable. Pero yo digo que todo eso es manejo. Realmente no es que el modelo de negocio que es esto. Porque al final de cuentas, si nos ponemos a mirar cuántos shows hacen. O cuántos están ganándose en general el proyecto. Puede que te lleves una sorpresa de que el artista de afro esté facturando menos. O esté facturando más. Pero a nivel de cómo se muestra hacia la calle. De cómo se muestra hacia el público. Tú dices... Este man está más arriba. Porque lo estás viendo rodeándose con gente más fuerte de la industria. Lo estás viendo... Haciendo trabajos más grandes. Aunque esté el pelado, esté tocando todos los fines de semana. Y esté haciendo shows. Pero esto es lo que este man hace en un día. Es lo que tú quieras. Es lo que tú quieras para tu proyecto. Claro. Es lo que te dije ese día. Los que daban parte son los artistas. Ahí no hay que echarle culpa a nadie. Pero también cómo ven el género. El peso. También. Esos manes de arriba viendo de pronto cómo está la champeta. O sea que viene en su vida. Todavía no es... Yo que vengo haciendo reggaetón. Con no sé cuántos millones. Millones. Como yo me voy a sentar con alguien de champeta. Si todavía ellos vienen. Entonces yo digo que... Ellos ven como que el género del afro un poquito más rentable por todo. Claro. Y además porque ya viene agarrado de una industria que viene de África. Que esos manes están haciendo estadios. Y qué pasa es que tú ves a un Borna Boy haciendo estadios a un whisky de esos manes así. Que tú dices. Están a un paso de nosotros. No. Y es que si tú ves que cuando Isi se le acerca a Yossi. Es porque tú dices algo está pasando de que estos manes están escuchando a Yossi. Sí. Como te digo. Están a uno o a dos pasos de distancia. Claro. Así que de ese modo sí lo veo. Como que ah. Haciendo afro es más fácil llegar a esos niveles que haciendo champeta. Es cierto. No, no. Es que el ruido del afro viene bien duro. O sea, el afro se ha pegado una disparada. ¿Cuántos afros ha tirado Luister este año? He visto varios. He visto varios. Tiene como cuatro, sí. Por eso ya han pasado cosas positivas. No, el afro se ha disparado bien duro y la verdad es que, o sea, tú escuchas el afro de afuera. Y el afro de aquí no es lo mismo. Sí tiene muchos colores. Porque aquí son champetugos. Porque aquí son champetugos. Porque aquí son champetugos. Aquí son champetugos. Aquí son champetugos. Tienen muchos colores. Y allá vamos. Y allá vamos. Y eso es lo bacano. Eso es lo bacano. La gente aquí, muchos creen que el afro que están haciendo es champeta. Porque esto es champeta. Eso es champeta. Porque son champetugos. Entonces se llama afrochampeta. Ni siquiera es por el ritmo. Es por la interpretación. Ni siquiera es por el ritmo. Afrochampeta. Me acuerdo que yo duré unos años saliendo con una chica antes y me decía, Lin Silvio y el Vega, esos cantan champeta, ¿cierto? Es callada. Y decía que ellos cantan champeta. Y yo le mostré, no sé, es un merengue. Es una champeta. Y escuchaba a la ojita. Y decía, no, es champeta. Pero es la interpretación. Te escuchaba a Silvio. Que Silvio no haya grabado champeta. Porque Silvio no es un artista champeta. Pero se le siente la interpretación de acá. Se le siente el golpeadito. Se le siente la vaina. Y eso le da un sazón. Le da un sabor diferente. Que no es lo mismo escuchar. Monta el mismo beat. Un beat, no sé, de... De este, de... De Dizzy. De Dizzy. De afro o algo así. Y ponga a tres artistas a cantarlo. Uno de aquí de Cartagena. Un paisa y un callaco. Papi. Aunque tengan la misma pista. Con la misma melodía. Y la misma letra. El de aquí va a sonar distinto. Porque tiene ese sazón de aquí. Que es caribeño. Que es champetu. ¿Tú sabes que me estás dando cuenta así? Que la mayoría de los artistas que hacen afro afuera. En Cali. En otra aventura. O sea, así. Bajan acá. Real. Es que aquí es donde se está haciendo el afro chévere. O sea, el afro chévere. El afro chévere. Pero hay productores que no pueden como copiar. De allá el sonido de lo que estos manes hacen acá. Es muy difícil. Esa pregunta te la quería hacer yo. Es que no es fácil. Honestamente. O sea, un man que haya estudiado música. Si te puede decir. Ah, ok. Esto es una cíncopa. Aquí tiene un poquito de contratiempo. Las armonías que están usando son estas. Son otras. Pero un man que simplemente sea productor. Que sepa hacer ritmos. Porque sabe hacer ritmos. Porque le nace. Papi. Y coge. Está difícil. Está difícil. Por lo general. La mayoría de ritmos son bien cuadrados. Eso es un, dos, tres, cuatro. Y así se va. Ah, por realidad tienen que bajar. Pero tienen que venir acá a mirar. Ah, ok. Estos manes producen de esta forma. Porque es que mira. Hubo un debate en estos días. Ya que se prendieron las redes. Porque decían. No. Que eso no es afro. Porque para ser afro. Tiene que venir un productor de allá de Nigeria. Acá. Para que le enseñe acá. Para que acá puedan hacer un afro de ese nivel. Estaba hablando del tema. Del tema de la canción de Luis Tecón. O el Deco. Esa es el mismo. Allá. Allá va. Lo que decían era que. Ellos no podían producir champeta. Exacto. Exacto. Que tenían que buscar un productor de acá. Correcto. Lo mismo. Lo mismo. Como hacen los reggaetoneros para hacer reggaeton aquí. Si no están produciendo los boricuas. Es que. Bueno. Crearon un estilo de reggaeton distinto. De reggaeton. Exacto. Por eso lo de aquí también es afro. Ajá. Es una forma distinta de hacerlo. Por ejemplo. Entonces lo que hizo Luis Tecón. Lo que hizo Luis Tecón. Es champeta. Es champeta. Lo único es que la hicieron allá. A suerte. Y nosotros que llevamos toda la vida mamando champeta. Hecha aquí. Y como nosotros consideramos que está bien hecha. Que es la de aquí. La de uno. Entonces uno. La que tiene licencia. La que tiene licencia. Eso. Uno escucha eso. Y dice como que. Ajá. Le queda faltando. Como que le falta. Le falta. Yo no sentí que le faltó nada. Sino que aquí. Aquí son. No. Yo sentí que el peluque que le pusieron. Cuando sale Luis Tecón. Lo sentí muy cortito. Vamos. Es que se lo metían como por pedacitos. Exacto. O sea. Ellos trataron de meter como que el peluque. No sé qué. O sea. Todo lo que se ha hecho. Como que en función. Lo agregaron. Pero la verdad es que eso estaba bacano. Estaba bacano. Eso estaba bacano. Cuando yo vi que salió la canción. Yo una vez. Uy. Comenté. Que viva la champeta. No joda. No la había ni escuchado. Y ya comenté. Es como cuando la vainita. La vainita. De Karol G. Con la vaina de la película del gato. Bueno. Fíjate. Si te pones a analizar. La percusión de la vaina del gato. Y la percusión de la de Luis Tecón. Es la misma. Es la misma. Tiene hasta el mismo. Tiene hasta el mismo. Vale. Como que ya viene con la vaina. La misma percusión. Hasta los mismos redobles. Son los mismos. Como yo decía. Yo voy a poner las dos canciones. Para decir. No es que me está engañando el oído. Es la misma percusión. Claro. Y se entiende. Es el mismo productor. Y está tratando de llevar. Esa percusión. A que. Cuando digan. Ah. Ese champeta. Es ya en Medellín. Será que. El lobby estará haciendo. Como que una. Una lucha. Pero suave. Para que pase. Puede ser. Es su propia lucha. Es su champeta de él. E incluso. Puede ser también. Claro. Este champeta. Pero este champeta. Es el lobby. Es el champeta de Medellín. Es el champeta de Medellín. Pongamos este punto. Pongamos este punto. Karol G. Viene acá. Se champeta. Karol G ya no diría. Y que no me falte obvio en los instrumentales. Si no. Y que no me falte el software en los instrumentales. Le fui al otro. Si me imaginan ahí a Yandel. A Yandel. A Yandel. A Yandel. A Nicky le sonó bacano. A Nicky. A Nicky. A Nicky le sonó. 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 Y como te digo. Esos manes son isleños. Pero. Yo veo más cercano a un Yandel. Que a un fake. Sí. Esos manes son de Isla. Claro. Esos manes son caribe. Real, real, real. Son caribe. Al menos estos manes son de montaña. Son más fríos. Claro, claro, claro. Por eso. Un dominicano. Un cubano. Un puertorriqueño. Un cartagenero. Papi. Un san andresano. Te pueden hacer una champeta bro. A fin de cuentas. Pero esta pelada es este. Que hizo una para el imperio. El Cador la para. Ah bueno. Parece aquí. Exacto bro. A fin de cuentas. Somos de playa bro. Somos de caribe. Ve. O sea. La champeta que. El estilo que está haciendo el lobby. Con la que se está haciendo aquí. Cuál de los dos se ve como más. Que la pueda consumir un público de afuera. Ya que aquí se está luchando con la misma. Que está haciendo productos de aquí. Hace un año. Para que salga. Es que aquí también. Tendrías que decir. Qué estilo de champeta. Yo antes de que empezáramos. Detrás de cámara. Te acuerdas que estaba diciendo. Que la champeta es demasiado heterogénea. No es. No es como que tú digas. Ah ok. Este es el sonido de la champeta. No. Nada más. El peluca es lo único que tú puedes decir. Este es el sonido de la champeta. Por eso. Los que se pegaban. Antes de eso. Puede ser cualquier cosa. Pero la champeta que se han pegado. No tienen nada en común. Una por la otra. Es el aleteo. Es el aleteo. Lo único que tienen en común. Es que el espeluca está. El espeluca es lo que pega. Ya. Pero en qué se parece el espelucar al avioncito. En nada. En nada. En el espeluca. En nada. Y el serrucho. Bueno. El serrucho es un aleteo completo. Yo digo que por eso gustó. El avioncito es afro. Ah. El avioncito es afro. No. Y fíjate que. Si no estoy mal. La melodía del avioncito. Es basada en una canción. En una canción como de danza. Sí. O de afro. Bueno. Básicamente. Trajo algo de allá. Lo montó con lo que hacemos aquí. Y le funcionó. Bueno. Tú. Tú. Crees que la mayoría de los artistas aquí copian lo que hacen allá de. Ah. Sería. Hablarte de la historia de la champeta desde el principio. Porque. Claro. Así nació y así ha seguido. Simplemente que ya. Encontramos maneras de hacerlo acá. Original desde el inicio. Pero así empezó. Claro. La champeta empezó emulando lo que hacían los africanos. Bueno. Vamos a tratar de hacerlo nosotros. Incluso. Inventándonos idiomas para que parezca que somos africanos. Sí. Exacto. Exacto. Ese fue el caso del Kusima. Kusima. Bueno. Que hasta hoy en día. Hay gente que no sabe de. Si ese man era de África. Si era de aquí. Si era una mujer. Si era un hombre. Porque cantaba todo en falsete. Si. 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 Me. ganaba, pero por las presentaciones que tenía, pero fuera. Y la canción se la pagaban. Claro, es que esa vaina es que de ser dueño de máster y tal, eso viene de Spotify para acá. Sí. Antes, ah, bueno, el que paga el estudio, el que paga la producción, el que paga eso, ese es el dueño del máster, y el artista que se ve ahí se defienda y se mete en su sociedad para que pobre. Este Gachi no es dueño de Macalanzaro. Porque si tenía acuerdos con Disquera y el de Papi. Ok, te damos un millón de dólares para que produzca este Apple. Chao, ya. Pero fíjate, lo que dice Puey es muy cierto, porque el de Kusima después, cuando entra la fiebre del Denzel, Silvio. Silvio emula con el enredado. Claro, claro. Ah, ok, esto es lo que hacen los jamaiquinos. Bueno, vamos a tratar de hacerlo de esa manera para que suene también chévere. Y después encontró la manera de hacerlo el mismo. Está cool. Está lo mismo, es la misma línea. Al final, todo el mundo cuando inicia se parece a alguien. Sí. El mundo cuando inicia se parece a su referente, se parece a su artista favorito y tal, y con el tiempo va encontrándose. Va encontrándose al final. No, no tanto eso de se parezca, sino que han pasado tantos años de música y tantos artistas que han nacido, que han muerto y tantas cosas que es bien difícil que tú digas Fulano no se parece a algún. Imagínate, dicen que Joseph se parece al débil, pero ya por otra vez. Bobby. Ese parece al débil, ¿verdad? Ah, bro, tú no veas a Huayne. Mano, Huayne, quita que la barba ponle un bigote, es fecho negro. Hermano, con la mayoría de los artistas que tú trabajas, tú no los conoces. Pues con los que llegó a conseguir en campamento, ahí sí. ¿Con Prince Roy tú no los conoces todavía? Bueno, con Roy no, porque con él fue a partir del productor que hicimos. Y es el éxito más grande. Y es el tema que, sí. Y no conoces a Prince Roy. Con Roy todavía no ha hablado. Con Becerra, bueno, la he alcanzado a conocer, pero no en persona. ¿Videllamada? Sí, esa. Y cubre viajes. No, es una ventaja. Sí, es una ventaja, pero bueno, como te digo, no lo he conocido, no lo he conocido, pero he hecho música grande de su repertorio. Claro. Ahora este año, por ejemplo, ahorita que estuve en Dominicana, me quedé con las ganas de conocer a Yailin porque iba para el campamento donde estábamos nosotros el día sábado. Porque el jueves tuvimos a Ángel Dior, el jueves tuvimos a Ángel Dior, el viernes tuvimos a Bulín y el sábado teníamos a Yailin. Pero Yailin estaba recuperándose una vaina que se había operado, una vaina así. Bueno, había parido. Que fue hace como 3 o 4 meses, como 3 o 4 meses por ahí. Todavía que se escuchaban los rumores de Gachi. Bueno, a veces todavía no había entrado de Gachi a la ecuación porque fue hace como 4 meses. Si estaban los rumores ya, que había unos campamentos y vainas que se escuchaban. Ah, que tú estabas por allá. Me quedé con ganas de conocer a Yailin, pero bueno, con Ángel Dior se hizo una canción bacana, con Bulín se hicieron un par de canciones también. No, eso no hay que cambiárselo, papi. Ese es el flow de él. Ese es el flow de él. Nosotros debemos que montar cualquier pista, pero él tiene que hacer eso. Ese es el flow de él. Eso es lo que se lo exigen. Es que lo escuchábamos y decíamos, no joda, esto es como si hubiera vuelto a nacer Baby Rasta. Una vaina así, porque el flow suenaba como Baby Rasta, pero diciendo un poco de fonema sin sentido. Y en la gente era un pelado, más tienen 20 años, marica. Una sola canción se fue lejos. Y ya tiene el repertorio, papi, porque ya tiene temita con Karol, tiene temita con Raúl Alejandro. Ahorita está haciendo una girita en Europa. Y ahí se trae su par de pesos, hermano, y ni gana. Una girita. Una girita. Son como 30 shows esos manes ahí en Europa. Son como meses perdidos esos manes por allá. A mil pesos por show. Queda 30 mil. A cada peso. Hace 500, papi. Hace 500 por show. Papi, cuando ya lo multiplicas a esas cantidades, son un par de pesos. No, y gente conociéndote, bro, porque cada show son un poco de personas que van a saber qué meren. Claro, además del público que ya fue por ti, siempre va a tener público nuevo. Sí, eso es lo bacán. Es real. Es real. Espera en el momento en que vayan los de Champetta, se sugerirán a Europa en masa. Que vayan. Que no sea una sorpresa que un artista de Champetta vaya a hacer una gira en Europa. ¿Ve a Champetta a Europa y tal? Basusto le está, ¿tú cómo lo ves? Yo pillé. No, y a mí me gusta eso. Pero que no sea una sorpresa. Para el ejemplo, era una sorpresa. Guau, Basusto va para Europa. Hay una bacana. Debería llegar a un punto en el que eso no fuera una sorpresa. Que fuera, ah, otra vez va a Basusto por Europa. Ah, qué chévere. Bueno, vamos a esperar para ver cuando anuncie la gira. Vamos a ver cuando anuncie la gira Mr. Blas también. Vamos a ver cuando anuncie la gira de Louisville. Exacto. Que sea así, que ya estemos esperando cuál va a ser la siguiente gira de un artista de Champetta en Europa. Que no sea como que, guau, estos son los únicos que han hecho esto. Que estos son los primeros. Hay que llegar a puntos en que, por ejemplo, cuando tú ves una sorpresa grandísima, no sé qué, este Justin Kille va a hacer una gira en Europa. ¿No? Ya eso, todos los años ya lo tienen cuadrado. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que, el caso de los dominicanos, esos manes organizaron esa vaina allá en Europa. Ellos mismos. Ellos mismos. Tienen sus promotores, que tienen las discotecas. Y nosotros podemos hacerlo, porque nosotros también estamos regando en tal parte del mundo. Claro. Si no que nos han tomado para esa tarea. Tenemos un país más grande. La Dominicana tiene como 12, 13 millones de habitantes. Aquí tenemos 50 millones. Ellos son Bogotá nada más. Y si aquí hay 50 millones, regaban el mundo de unos cuantos también. Si no que hay gente que piensa en Bobby, que se viene Bobby así más de que ahora. Bueno, ahorita estuve produciendo con Enzicar un tema para el próximo lanzamiento de este de Andy Alaska, que hicieron el video en estos días. No sé si ustedes estuvieron por allá. El tema de Enzicar lo hizo conmigo, que lo produje yo y lo compuse también con él. Sí, ese es para mí porque es el inicio de... Ah, empieza la vaina. Ah, bacano. Esa canción está durísima. Con Enzicar hicimos dos. Uno que fue para Andy Alaska y otro que probablemente sea Paja del Tremendo, por lo que estoy viendo. También estoy haciendo ahí una cosita para Grigirroni, chévere. Me metí de lleno también al Vallenato. Hice un par de temas para el álbum de Diego Daza. No sé si pillaron por ahí una vainita que Diego hace con Rochi. Con Rochi. Que este está criticando. Bueno, ese tema lo hice yo, compo. ¿Cómo me vas a criticar? No, yo no lo ataquí. Tanto artista y bajo es un vallenatero. Yo nunca lo critiqué. Es más, hasta me entiende la champeta en contra porque yo dije, lo hizo primero un vallenatero. ¿Y qué? Y entonces... ¿Qué? No, me pasa nada. Así que, oye, primero lo hizo un vallenatero. Era la coyuntura perfecta, marica. Era la coyuntura perfecta. Rochi, hue, perspectiva de vallenato. Un vallenatero lo agarra y grado. Ah, ok, claro. Aunque Rochi había venido para acá. Lo que pasa es que como aquí suena, tú piensas que me lo pillaron. No, no, no. Lo que pasa es que aquí, uno que está dentro del gremio, la vaina, uno sabe que los artistas de champeta están buscando para grabar con el vallenato. Cierto. ¿Tú sabes? Los artistas no. Varios artistas. Varios artistas. Bueno. No, dos. Y para cualquiera sería un punto bien grande en su carrera. Después de uno son varios. Sí, son varios. Ya después de uno son varios. Bueno, sí. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, o sea, pero sí es cierto que hay artistas de champeta que quisieran grabar con rollo. ¿Cuándo yo dije que te grabó primero un vallenatero? ¡Ah! Porque es que el vallenato no lo han traído. Bueno, aquí sí ha tocado rollo. Pero ha venido a bailar privado y guapitísimo, ¿me entiendes? Él aquí vino y se vivió un festival, la vaina. Él tuvo un par de días. Él volvió. Ah, bueno, tocaste. Bueno, aprovechamos otro día para el estudio. Se fue para allá, para Nicaragua, por allá. Y otra vez regresó. Eso sí es cierto. Pero papi. No fue como dos semanas aquí, bro. Pero papi, eso son muchas veces gastos que asumen los mismos artistas. Ok, es más el huevo. ¿Todo bien que yo le pago el vuelo para que se regrese? ¡Claro! Que te apuestro que viene y hace la vaina, pero aquí no. Espera que venga, papi. Para ver si lo pillamos. Sí, no quieren gastarse poquitico para comprarse las papas. Es que también es complicado, bro. Recuerda que la mayoría de manes de acá que logran hacerse un nombre son gente que viene del barrio y que le ha costado hacerse, no sé, lo que les costó su casa o lo que les costó su carro. Pero hay que gastar plata en otras cosas. Eso sí es cierto. Al final terminan comprándose unos zapatos triple A de 600 lucas. ¿Qué es lo que te decía? Si tú vas a ejercer, invierte. Claro, claro. No, no, real, real, bro. Y también pienso que, hermano, esa gente allá el pago es en dólares también. Entonces, ¿sabes qué acá son? Un dólar de allá son cuatro mil veces acá. Entonces, se triplica el pago para un artista de aquel lado. ¿Sabes que eso viene para atrás, Pri? Hermano, ese es el pensamiento que nosotros tenemos. Y que eso tampoco nadie te lo garantiza, hermano. Eso es otro, no te garantiza que eso viene para atrás. Sí, porque ahí está este gimbale. Puede que te funcione. Es una inversión que tú haces, bro. Y como cualquier inversión es un riesgo. Puede que funcione o puede que no. Hermano, hermanito, bebé. Dale, dale, dile tú. No, que gracias. Gracias por haber venido por acá. Gracias a ustedes, hermano. A nosotros por lo general nos gusta hablar contigo porque vienes con una mentalidad con lo que haces con los de afuera. O sea, los campamentos muy... No, hermano, eres un referente, bro. Eres un referente bien grande y un referente de que, bro, de que sí se puede. Imagínate, tú empezaste a los 16, fuiste el cantante, hermano. Has pasado por un proceso bacano y ahorita mismo tienes el conocimiento que nos puedes dar a nosotros y compartirlo con mucha gente que de pronto quiere ser como tú, no saben cómo es el camino o a veces tienen ideas erradas de cómo se hacen las cosas. Y bacano, bro, agradecerte porque, hermano, la demora es que tú le escribas a Bobby, compa, que la respuesta está más rápido que una respuesta automática, bro. Sí, yo siempre estoy viendo el contenido de ustedes, siempre estoy viendo la vaina. Muchas veces no comento porque a veces cuando uno comenta... Te como. Sí, no, termina ganándose un enemigo que uno ni conocía o que nada más estaba esperando tu comentario. No, no, y si el comentario tuyo está, por decir, en la misma línea del comentario de Flow o de la opinión de él, ¿alguno de nosotros no está...? Él lo es. Se vendió. Se vendió. Él lo es. No, no te pongas así porque... ¿Tiene acciones ahí? ¿Tiene acciones ahí? ¿Tiene acciones ahí? ¿Tiene acciones? ¿Por qué esa es la que tiene acciones? ¿Tiene acciones ahí en Flow? Sí, sí, sí. No te pongas así porque a John F. estamos... No lo traemos para acá. No, tienes que traerlo. Tienen que traer a John F. para acá. Vamos, pero a ponerle una mesa fija aquí. Una silla. Está que el culo, Levin. A ver el buzo de Flow. Yo no sé cómo lo tiene la casa. A ver el buzo y ya... Esta gente son la embajada, bro. Alguien, ¿qué va a pasar sobre el baile en el apartamento? Me voy a hablar con Melisa para que hable con él. Póngase algo. Ey, mi gente. Ey, esto fue Flow Good Music 2.0. La plataforma más cabrona hoy con Bobby Sierra. Nos encuentras en toda la red. ¿Cómo díselo, Bobby? Bobby Sierra, CityG. Así estoy en todos lados. En Twitter, en Facebook, en Instagram, en Threads, en Twitter y en toda vaina. Está en toda la red, man. A mí me encuentras en todas las redes sociales como JohnFlow23. Y la Tranfase, por todo lado. Acá puedo ver, está viendo la rueda como el lluvio. Yo en el círculo de la risa, compadre. Como yo se dice. Ey, Vainez Sosa y estarán en todas partes. Hasta ahí en el video. Ey, estamos activos. Ey, Flow Good Music a la vuelta, hombre.